Erick y Margarita llevan dos años de noviazgo y saben que la falta de confianza puede terminar con su relación. Pues algunas veces ellos lo provocan, ¿no? Algunas veces pues hacen cosas que no deberían. Yo en mi casa pues sí soy medio celosa, pero pues yo trato de controlar. Y a veces los celos sí son, pueden ser enfermizos y salgo posesivos porque pues a veces cuando son personas muy celosas pueden llegar a ser cosas muy malas. Los celos pueden surgir por varias causas. Idealización del otro conduce a la creencia de que la pareja es deseada por los demás. Miedo al abandono y o a la soledad. Baja autoestima, lo observado en una relación de padres o de experiencias de relaciones previas que llevaron a normalizar la conducta e ideas sobre los celos. Yo opino que es una falta de confianza, una falta de empatía y de ponerse en los zapatos la otra persona. También se puede arreglar, por ejemplo, con terapias o acudiendo a un psicólogo también. La celotipia generalmente se presenta sin prueba de realidad y se alimenta de pensamientos proyectivos del sujeto celoso. El mecanismo suele ser si la pareja fue infiel. Yo creo que es inseguridad, ¿no? Y aparte el machismo creo que ya va en decadencia. Ya no estamos en esos tiempos en que el hombre era tan machista que no dejaba a la mujer desarrollarse, tener su espacio. No, ahorita ya es diferente. Los celos afectan más a los hombres después de los 30 años y se manifiesta con hostigamiento y una conducta extrema en que se utilizan formas de control en tres tipos de celos. Celos normales o narcisistas, proyectados con tendencias a la infidelidad y por último, los delirantes. Celos normales o por competencia. Estos celos son los que se provocan porque el sujeto pierde a su objeto de amor y lo pierde porque este ha preferido a otro. Al vivir esta experiencia, el sujeto tiene una serie de reacciones muy dolorosas. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero CET Noticias.